Bueno, que es a la hora, ya hemos comido. Queríamos enseñaros lo bien, si se ve están quietos, que se ve el líquido, la papilla en el buche, estos pollos un poco calvos. ¿Veis? Es como un globo y está ahora lleno de papilla. A ver tú. ¿Lo veis? ¿Veis? Joder, este se nota un montón. Pues ya está, agonía, si acabéis de comer.